¿Las tarifas de trading te están frenando? Bienvenido a la nueva era del trading. La mayoría de los brokers cobran 65 centavos por contrato de opción. Para los traders activos, quienes ejecutan de cientos a miles de contratos al mes, estas tarifas empiezan a sumar sustancialmente. Pero con Opción Sigma Trade puedes hacer trading limitado por tan solo 10 dólares al mes. Está disponible en aplicaciones web, móvil y escritorio. ¿Qué esperas para sumarte a la nueva era del trading? Disparceros latinos de la comunidad Sigma, buenos días para todos. Bienvenidos a una sesión más de trading en vivo, acá con el Atómico Pipe. Muchas gracias por estar acá. Primero que todo, pidiendo que esta sea una semana maravillosa, lunes, inicio de semana, donde tengamos visión, dirección, capacidad de reacción y que sea muy productiva en beneficio de toda nuestra economía y para nuestras familias. Permítame un segundo, vamos a compartir la pantalla. Gastémonos una velita de cinco minutos hablando aquí, una cosita y rapidito que tenemos tiempo. Acuérdense que los broken wins son tranquilitos y ya más o menos la tendencia está definida, entonces ya tengo más o menos el camino que vamos a tomar hoy. Me quiero tomar el atrevimiento de darle un saludo de felicitación a mi padre, a mi viejo que está cumpliendo años hoy y quien fue el que más me animó a entrar en este mundo del trading. Es el que siempre me ha empujado y me ha guiado y me ha dirigido a que me metiera en esto. Es gracias a él que estoy acá y gracias a él, a mis viejos cumplieron 50 años de casado esta semana. Eso ya casi no se ve en estos días y pues le quiero mandar un saludo, un abrazo y un beso y decirle que lo amo y gracias por siempre alentarme a estar aquí, a seguir en este camino que apenas empieza. Yo muchachos, todo lo del trading o más bien cuando entramos en este mundo, todo lo de nuestra vida ya tiene que ver con trading y ya lo vemos todo desde el punto de vista del trading y de las inversiones y de la bolsa de valores. Mi sueño era ser un lavador de platos. Yo quería lavar platos porque hace ocho años cuando yo llegué a este país, yo tenía un trabajo que me tenía que matar de sol a sol, al sol y tirar al aire. Me pagaban a seis dólares la hora, pero el amigo mío era un lavador de platos y él se ganaba doce dólares la hora. Entonces era un sueño para mí lavar platos. Y no me hacía cien dólares diarios, trabajando horrible, muy duro físicamente, ¿no? Y el sueño mío era, oh, ¿cómo sería si yo ganara doscientos dólares diarios? Era un sueño. En esa época, hace ocho años, ustedes saben que ya hoy cien o doscientos dólares los podemos hacer aquí en el trading, pero que ha sido un camino de estudio, que el estudio es lo único que nos ha llevado a este punto de poder ver esa meta que teníamos atrás, cómo ha ido cambiando y cómo ha ido evolucionando todo y saber que lo único que nos da la libertad es el conocimiento, la libertad en todos los sentidos y la libertad que buscamos en libertad financiera y de tiempo más que todo. Y que si alguien me hubiera enseñado a mí a hacer esto hace ocho años, ya hoy no sé cuánto dinero tendría la cuenta. Tendría una cuenta inmensa. De hecho, había también un chamito, amigo mío ahí, que estacionaba carros conmigo de Venezuela, que me decía, chamo, mira, mira esto, que criptomonedas, que un bitcoin, que no sé qué. Y le decía, hermano, eso te van a robar el dinero, no compres esa vaina, weón, que te van a robar la plata, hermano. Entonces, mentira, esa vaina te roban ahí, te estafan. En esa época el bitcoin valía 3 mil dólares y ya saben ustedes cuánto vale el bitcoin hoy. Pero aún así, cuánto valía el espigua en esa época, el QQQ, una acción de Tesla, en fin, tantos ejemplos que hay para que ustedes analicen y se den cuenta de que el camino no es rápido. Si usted se quiere hacer rico rápido, no, 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 es mentira, eso no existe, no existe. No existe, se tendría que ganar la lotería y eso no existe. El camino es la educación y el camino es paso a paso, despacio, golpes diarios todos los días, educación, 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 ese es el único camino, no hay más caminos. A mí me enerva la sangre cuando veo un tipo vendiendo cursos diciendo, venga, le voy a enseñar cómo me hago 100 mil dólares en dos días. Ustedes ya saben de quién les estoy hablando, aquí no vamos a decir nombres, no le vamos a hacer publicidad a nadie, es esa publicidad engañosa. Venga, le voy a enseñar a ganarse 100 mil dólares en dos días y me voy a comprar una casa. Y entonces pague este curso y pone a la gente, la ilusiona, le vende humo y lo pone a que pague un curso que vale 100 dólares en el que no le enseña nada, no le dice nada y después lo suelta al mercado. Y ustedes ya saben lo que es el mercado. Tú no aprendes a manejar un auto. Tú cuando te montas al mercado y empiezas a hacer trading, es como si entraras a manejar un transbordador espacial con todos sus botones y esas teclas. Una cosa de locos, un submarino nuclear. Una vaina que si tú no sabes lo que tienes ahí vas a perder porque vas a presionar el botón equivocado en algún momento. Entonces eso no existe. Esa vaina, no caigan en esas trampas. Aquí en la comunidad Sisma de Noción Sisma les enseñamos a construir su riqueza a 5, 10, 15 años. Van a ser ricos, lo van a hacer porque usted está ahí en el lugar donde tiene que estar. Se quiere educar y se quiere y se quiere y quiere salir de esa zona donde está. Entonces lo van a hacer únicamente por 30 dólares al mes. Tienen todo acá, todas las herramientas, absolutamente todo. Tienen todo lo que necesitan, no necesitan nada más. Entonces van por el camino bueno. Ustedes le podrían enseñar esto a sus esposas, a sus hijas, para que tuvieran una herramienta adicional de hacerse en 100 dólares diarios o 100 dólares 50, pero diarios desde su casa. Esas mujeres que son amas de casa, que ese es el trabajo más difícil del mundo. Ser ama de casa, después sigue el trading, pero lo primero es ser ama de casa, es lo más. Entonces las mujeres no la tienen fácil y nuestras mujeres son muy inteligentes. A veces la mayoría de las veces más inteligentes que nosotros, pero no tienen el tiempo porque han entregado su tiempo para nosotros, para sus esposos, para sus hijos. Pero esto es algo que ellas podrían hacer desde su casa y eso es lo que yo quiero que aprendan. Ustedes enséñenlo y enséñenle a sus esposas también. También abranle una cuentica pequeña y empiecen a practicar con 500 dolaritos, que yo sé que muchos no tenemos las capacidades de tener mucho dinero disponible de cuentas grandes, pero sí 500 dólares podemos hacer el esfuerzo, tenerlo, abrir una cuenta a nuestra esposa, enseñarle a nuestras hijas, a nuestros hijos. Y va a ser un ingreso adicional. Se van a sentir ellas útiles, se van a sentir importantes, van a generar dinero adicional desde su casa, van a trabajar, van a tener para sus cosas porque las mujeres necesitan dinero de ellas, que sea de ellas. Mi cuenta es de mi esposa también, tenemos la misma tarjeta y dos, pero las mujeres necesitan su dinerito que para su maquillaje, que su peluquería, que sus uñas que le compra. En mi casa yo nunca he comprado nada de ropa ni siquiera, ni mis hijos. Mi esposa se encarga de todo eso. Ella es la que hace. Y ustedes saben, las mujeres, cómo hacen rendir el dinero. A usted no le pasaba que usted iba y le decía a la abuelita, abuelita, es que mire que, y la abuelita sacaba de por acá un billetico y se lo daba. Siempre tenían dinero la abuelita y la mamita de uno. Yo no sé cómo hacían, pero bueno, las mujeres son maravillosas, son inteligentes, tenemos que apoyarlas. Ustedes saben que esta sociedad es una sociedad muy machista. Yo hoy me vestí de Madonna, vean. Pero la mujer es lo más importante de esta sociedad. Y esto es una labor que ellas pueden hacer desde su casa. Entonces vamos a aprender, pero vamos a enseñarle a nuestras mujeres. Y yo tengo muchas mujeres que hacen trading conmigo. Tengo a Silvia, una venezolana hermosa. Yo a donde voy a Estados Unidos voy a saludar a mis amigos de mi comunidad CIMA, a donde vaya. Entonces yo estuve este año saludando a Silvia por allá en Port San Luis. Allá estuve cerca a Tampa, fui a saludarla. Una berraca, un genio del trading. Está María Paulina, María Paula, todas ellas de la comunidad CIMA que a María Paula la conocí en el primer CIMA Summit. Mujeres, mujeres que pueden transformar el mundo. Las mujeres son las que pueden transformar el mundo. No usted, hombre. O yo, es la mujer. Entonces hay que apoyar a la mujer. Vamos a enseñarle y vamos a aprender esto a dar golpes pequeños. Entonces, 100 dólares diarios son 500 a la semana, son 2,000 al mes. Si tú llegas a hacer 200 diarios, ya son 1,000 a la semana, son 4,000 al mes. ¿Sabes cuánto se gana un policía o un bombero que arriesga su vida todo el día aquí en Estados Unidos? El salario promedio es de 5,000 dólares. Eso es lo que gana un policía y un bombero. Y usted puede hacer eso desde su casa. Casi lo mismo o más. Pero aquí no queremos vender humo. Por eso le decimos, vamos paso a paso, despacio. Ya después usted escale en la medida de sus capacidades, ¿ok? De sus capacidades económicas y emocionales. A ver, chicos, ¿qué tenemos para hoy? Hoy hemos visto que esto, nuestro índice amaneció un poquito con hormonas, pero ya se pegó una poquita desinflada. De todas maneras, la tendencia de fondo es al alza, ¿no? La tendencia de fondo es al alza. Vamos a mirar primero por acá nuestro índice en temporalidad de 5 minutos, que es el análisis que yo hago. No he trazado mi banda, se me pasó. Vamos a trazar la banda de 15 minutos que nos ha compartido nuestro amigo Ermin para saber en dónde está en este momento. Ustedes saben que los lunes, pues, los lunes en realidad a veces son un poco tranquilos, pero siempre tenemos que saber en dónde estamos. Entonces, aquí vamos a trazar. Yo la trazo por lo regular hasta el mediodía, 11 y media. Vamos acá, 11.30. Y vamos a trazar nuestra banda de 15 minutos por acá. Ahí está. Ella vino, entró, salió, salió por acá, bajó, otra vez entró. Y ahorita en este momento está adentro, adentro. Miren el volumen. Este es un indicador muy bonito, muy bonito que lo conocí por Ermin, por las planeaciones de él. Le pregunté cuál era el índice, ese indicador, y es este para los que no lo tienen. Se llama TTD, Bottom Right Small. Ok, y aquí ustedes le pueden cuadrar el tamaño, donde lo quieren poner, arriba, abajo, del lado, como quieran, grande, pequeño, mediano, y le pueden poner las temporalidades que ustedes quieran. Entonces, yo le tengo pues todas acá, como pueden ver, miren, tengo temporalidad de un minuto, cinco minutos, 15, 30, una hora, cuatro horas, la diaria, semanal y la mensual. Y todo en este momento está verde. Aunque tenemos varias divergencias, ya les voy a mostrar por qué. Entonces, eso es temporalidad de cinco minutos. Temporalidad de una hora, que es la que siempre sabemos que es la que más tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer intradiarios. Entonces, aquí tenemos la media móvil 20 muy rezagada de la 8. Y pues, pinta, así está esto, aunque estamos en sobre, en sobre compra. Yo me confundo con el compra, la compra y la venta. No sé si a usted le pasa lo mismo, pero a mí se me cruzan los cables ahí. Entonces, sí podíamos tener una pequeña reversión hoy en el día, una pequeña reversión. Vamos a esperar qué tanto sería esa pequeña reversión. Más o menos, si rebotara aquí en la 8, sería más o menos en el 6,000. En el 6,000, que es lo que nos está marcando todos los índices que yo analizo y la data que yo tengo. Algo muy importante que tenemos que ver todos los días es esto, el mapa de calor. Porque tenemos que ver cómo están los sectores. Aunque todos los sectores están casi verdes, si se dan cuenta, miren lo que está pasando con Endivia, Apple y Amazon, que son tres pesos pesados, pues, de nosotros. Microsoft medio paliducha, medio palidonga. Pero en Endivia, Apple y Amazon la tenemos rojita. Entonces, seguimos acá con este motor de búsqueda que yo pago, que se llama Bola 8, que no es nada mágico ni nada espectacular ni nada del otro mundo. Yo lo único que tomo de acá es tendencia. No tomo alertas ni nada de esa gente, ni me ciego por lo que él me diga, yo lo voy a hacer. No, yo comparo todo el contexto en general. Pero sí me ayuda porque él hace un cálculo, un cálculo con muchas fórmulas que ellos tienen. Y me dice dónde podría, de acuerdo al volumen de los contratos que están entrando, dónde podría más o menos cerrar el índice. Entonces, el índice, él me dice desde esta mañana de la apertura, desde las 6.30 de la mañana suya de Nueva York, perdón, en 9.30 de la mañana suya, es las 6.30 hora mía. Me ha indicado que puede cerrar cerca del 6.000 y moverse en un rango entre el 6.000 y el 6.105. En la apertura me decía que se podía mover en un rango entre el 6.000 y el 6.020. Ya bajó un poquito porque el volumen ha bajado. Entonces, ya está siendo como más realista. Este fue el precio, el valor del SPY, del SPX que les mostré ahorita, si se dieron cuenta con lo de las medias móviles. Eso es lo que yo estoy analizando. Y según la información, toda esta información, ustedes ya la tienen en la plataforma de Occión CIMA que el profesor ha creado para nosotros. Una plataforma. Saludos. Hola, profe. ¿Qué más? Oye, aprovechando ahora que lo mencionas, no soy muy fanático, pero me han estado pidiéndolo de Bola 8. Así que dentro de las herramientas que ya les incorporamos del SIGMA Club, también van a tener Bola 8. Ahí les anticipo. Ah, bueno. Ahí tienen ese regalo, vea. Ya tienen todo ahí en la plataforma. Por eso les decía, todo lo que necesitan, ahí lo tienen. Tienen es que tomarse el tiempo y dejar la pereza mental de ustedes querer ver una alerta para hacerla tomar y salir. No. Ustedes tienen que volverse curiosos, curiosos. Y ahí tienen toda la información. Entonces, lo que les decía, el Bola 8 yo es lo último que miro. Pero ya el profe se las va a regalar porque la han pedido, pero es lo que menos a mí me interesa. Después de yo analizar toda la información, lo último que yo miro es el Bola 8 a ver si me coincide con lo que yo estoy mirando. Entonces, tenemos acá Tradestick que también está ya en la plataforma de estudio y de análisis de opción SINMA, del SINMA Club al que usted pertenece. Nos indica hoy que tenemos un sentimiento alcista. Miren, aquí el índice en este momento está en el 6,011 y podría buscar ahorita el 6,005. ¿Ok? Efectivamente, tenemos más contratos, calls que puts. Ustedes dirán que yo hablo mucho, pero a mí me gusta más que todo hacer una clase para que ustedes entiendan lo de esto. La operación es lo último que vamos a hacer. Y tenemos acá por atracción de Strading, miren, aquí está el 6,605. Tenemos una resistencia muy fuerte en el 6,010 y por aquí también hay dinero, pero bueno, aquí está esta resistencia y la principal atracción está en el 5,605. Atracción llámese a donde más dinero está entrando en este momento. Yo les mostraba el otro día que me gustaba ver esta herramienta de Tradestick acá en el Ticket Dashboard. Podemos ver en las opciones y podemos ver un mapa de calor de los contratos, del dinero, a dónde está entrando, de los premios, en el mapa de calor de los premios. Entonces vemos que hoy tenemos mucho dinero en el, bueno, hay que prestar atención a esas cosas porque a todas esas señales algo nos indica una cosa, otra información de fondo nos dice otra, pero aquí en este momento nos dice que a donde más dinero está entrando en este momento es en el Strading 6020, si se dan cuenta. Aquí lo tenemos, está muy lejos de los otros Strading. Entonces, es algo para tener en cuenta. Y miremos, miremos por el SPY, porque el SPX es un índice que trata de rastrear el precio del SPY. Acuérdense que el SPY es el ITS que compone las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Entonces, hay que mirar siempre los dos porque no siempre nos van a arrojar la misma información. Usted tiene que mirar el SPY y hacer la conversión al SPX si está analizando esta información. Entonces, aquí, mira, aquí tenemos el 602, el 601 y el 600. Y una resistencia muy fuerte en el 599, que más o menos en esta gama serían 10 puntos más, que es el 6,000. ¿Ves? El 6,000 en SPX. Entonces, ya viendo esto, voy a analizar aquí lo que es Juan Data, que la tienen también en nuestro canal de Opción Sigma. Y con fecha de hoy, el Gamma Sposure nos indica el dinero más fuerte donde está concentrado es en el STRAI 6,000. Y en este momento estamos en el 6,010, ¿ok? Pero es donde más dinero hay concentrado ahorita. Tenemos por acá el 6,025 y el 6,030. Y en el Net Gamma Sposure tenemos por acá el 6,025 y el 6,030. Los Premium, más dinero, mucho más dinero verde que rojo, si se dan cuenta. Aquí están los Premium. Y el Max Payne lo tenemos en el 5,950. Con fecha de mañana, que yo analizo esto por fecha de mañana también, tenemos bastante dinero concentrado en el 6,025, en el 6,000 y por acá en el 5,970. Eso era lo que les quería mostrar porque es lo que yo voy a tomar en cuenta para abrir ahorita mi Brocken. Y en el Gamma Sposure tenemos aquí, donde más dinero hay concentrado, el 6,000. Entonces, ya viendo esto, la tendencia de fondo es alcista. ¿Ok? Yo lo que voy a hacer es abrir un Broken Win sin riesgo al alza. Ya más o menos lo tenía visto, graficado. Vamos a ver si todavía me funciona el mismo porque pues ha cambiado un poquito. Y lo quería abrir a 3 DTE, 3 días a la aspiración y sin riesgo al alza como les enseñé. En este momento, yo haría las ventas en el 5,970. Tendría un crédito de 195 dólares por contrato. Es un express de 5 relación, 5-15. O sea, que mi express es de 1,000. 500 por un lado, 1,500 por el otro. Lo restamos, nos queda 1,000. Entonces, mi máximo riesgo es 1,000 dólares menos el crédito que me den. Aquí tenemos el crédito. En este momento sería de 200 dólares. Mi máxima pérdida sería de 810. Voy a abrir un solo contrato para que ustedes hagan lo mismo allá. Ustedes lo podrían hacer 5-10. Miremos cómo quedaría 5-10 acá. Tendríamos acá por la misma fecha. Nos daría 95 dólares de crédito. Nos daría y nuestra máxima pérdida sería de 400 dólares. Entonces, podría ser lo mismo, menos la mitad del riesgo nada más. Yo ya me acostumbré a hacer los 5-15, pero ustedes lo podrían hacer también así. Están recibiendo un buen crédito y yo lo que trato es siempre salirme entre el 30 y el 50%. Todo depende cómo vaya el día, compañeros. ¿Ok? Si me da la ganancia del 30% muy rápido, yo lo cierro y ya me salgo. Si tengo intradía, lo cierro de una vez directamente. Si no tengo intradía, lo que yo hago es ponerle el bloqueo como ya les he enseñado. Pongo mi bloqueo y al día siguiente lo gestiono. Lo cierro en la apertura, cerrando primero el contrato que va a estar en pérdida y después cierro el que me va a dar ganancia porque el de ganancia pues ya estaría, inclusive puedo ganar un poquito más de lo que le haya puesto el bloqueo. Entonces, este me gusta porque estoy bien protegido a la baja. Mi break-even quedaría en el strike 5,962. Está más o menos casi a, el índice en este momento está en 5,607. Estoy como a unos 40 y tantos de puntos de donde está el SPX en este momento. Entonces, aquí vamos a mi plataforma de Sigma Trade que por cierto es la mejor. Es la única que yo uso y en esta plataforma también le tengo la cuenta a mi esposa. Miren, aquí tengo, yo empiezo mi semana con 5,000 dólares. Yo había dejado dos posiciones abiertas del viernes para hoy. Me puse a hacer un invento que no tenía que hacer porque el viernes abrí un sin riesgo a la alza y amaneció en el 97% de ganesas súper bien pero yo me quise hacer un invento y en lugar de hacer un Iron Condor yo lo que hice fue abrir dos Broken Wind. Uno sin riesgo a la alza acá y uno sin riesgo a la baja acá. Y el día acá me tenía mi break-even en el 6,012 y yo pensé y como nosotros no tenemos que pensar ni tenemos que suponer nada con nuestro, con la bolsa de valores dije no para que rompa el 6,000 va a ser muy difícil no creo que lo rompa no creo que lo rompa dije yo el viernes y los abrí así los dos y lo rompió ya ustedes saben cómo lo rompió como mantequillita rapidito en este momento estaría dentro de mi dentro de mi dentro de de mi máximo máxima ganancia porque el break-even era en el 6,012 ahorita está en el 6,007 pero ya ustedes saben que aquí no podemos ponernos a hacer trading de oración esa vaina yo ya me cansé de eso yo ya hice el curso entonces no podemos eso es malo para la salud mental entonces es mejor tomar una pérdida rápida entonces ¿qué hice esta mañana? uno me dio 250 ganancias lo cerré y el otro me dio 300 de pérdida aquí están los 50 dólares que perdí perdí 50 dólares y no me quedo todo el día sufriendo hasta el final de que no me pase que no me pase el 6,000 porque eso es lo peor que nos puede pasar eso es horrible eso es horrible y no se lo recomiendo ni se lo aconsejo a nadie entonces ya cerré todo aquí están las dos posiciones cerradas si se dan cuenta y vamos a abrir una nueva y listo y estamos más tranquilos lo único que me queda abierto acá era un seguro que yo les comenté la semana pasada que tenía abierto era un seguro y que ya está perdido pero no lo cierro porque pues hay que dejarlo a la final siempre hay que creer en los milagros pero no creo como les dije ahorita que no tenemos que creer que el índice vaya a volver a los 5,700 entonces ahí ya se deja el máximo riesgo eran 160 dólares nada más entonces ahí lo dejo ya que se expira y se pierde y se termina de expirar el 15 de este mes vamos a buscar acá nuestro índice nuestra cadena de opciones busquemos por acá hablamos 50 strikes para tener más y les decía que lo vamos a abrir con fecha del 14 el que lo habla con fecha del 14 ya les dije no quiere decir que lo vamos a cerrar hasta el 14 es simplemente buscando un mejor crédito y también que el TETA pues también nos dé mejor TETA y nos favorezca más y algo que les quería compartir también esto mismo que hacemos aquí en los Broken Wings ustedes lo pueden aplicar también por decir algo al trading y a las operaciones que hace Ermin los viernes si se dan cuenta él también a veces los abre a 3DTE lo que pasa es que a mi hermano Ermin le gusta cazar el pavo rápido y llevárselo para la mesa pero pero los pavos usted los puede dejar cocinando también un Cold Credit Spread y un Pug Credit Spread también se puede bloquear y usted puede hacer lo mismo si no tiene intradías ármelo como lo arma Ermin póngale su bloqueito y en su ganancia y al otro día lo gestiona y lo cierra y va a poder operar todos los días ahora si tú abres un Cold Credit Spread o un Pug Credit Spread con ancho de 5 lo mismo solo vas a necesitar 500 dólares entonces no estás invirtiendo mucho dinero pero estás aprendiendo enormemente la metódica y eso lo puedes hacer a las operaciones de Ermin y los puedes hacer con los Broken también ok entonces busquemos acá si está de 200 de crédito me gusta va a ser una operación tranquila relajada como les decía la podemos dejar hoy si nos da la ganancia más tarde la tomamos si no mañana en la mañana lo cerramos hay que esperar a ver cómo se comporta el mercado hoy pero parece ser un día pues relativamente tranquilo entonces vamos a tener nuestras ventas en el 5,970 ok es un Pug les explico esto para los que de pronto son nuevos y todo lo hago únicamente con el lado PUD ¿por qué? porque aquí en Opción Sisma somos vendedores de opciones entonces yo lo hago en el PUD buscando que sea una operación crédito y que sea una operación de TETA positivo si fuera si yo fuera a abrir un Broken Win sin riesgo a la baja lo haría con los contratos CALL porque de esa manera también me daría sería una operación tipo crédito y tendríamos TETA positivo seríamos vendedores de opciones que es lo que aquí lo que más nos interesa pues lo que más me interesa a mí entonces vamos aquí a 5,970 vamos a buscar los PUD 5,000 5,970 por aquí lo tenemos vamos a hacer las ventas en el 5,970 y las compras en el 55 y en el 75 55 buy to open y en el 75 buy to open ok si se dan cuenta aquí tenemos 5 de ancho 5 de spread y aquí tenemos 15 y vamos a hacer acá nuestra operación acuérdense que tenemos que hacer dos ventas entonces aquí van a ser dos ventas y vamos a hacer una operación crédito y vamos a buscar el a la perdón aquí hay que estar concentrado así de chicos estoy haciéndolo en la fecha que no es estoy haciéndolo con fecha de hoy por eso no me estaba dando nada de crédito entonces dijimos que lo vamos a hacer 3DT con fecha del 14 entonces nos vamos a nuestra fecha del 14 eso me ha pasado creo que a todos nos ha pasado alguna vez eso es algo que hay que estar hay que estar muy concentrado en todo sentido por eso las preguntas las dejamos ahorita para el final 5,970 5,975 compras y 5,915 ¿no? 5,975 oh perdón estoy haciendo algo mal otra vez 5,970 75 y 55 si está bien perdón están rayando la pantalla listo aquí tenemos 5 por este lado 15 por el otro vamos a ver vamos a hacer dos ventas por acá y es una operación crédito y en este momento me está dando 1,90 es el mid price vamos a ponerle yo quería dos me gustan los números redondos pero vamos a ponerle 1,90 para que nos la tome de una vez y para que si algo dejemos armado nuestro bloqueo y podemos responder unas preguntas un ratico aquí seguimos charlando mientras ver qué va pasando con esto entonces ahí la voy a mandar se fue vamos a ver está abierta la operación en este momento está abierta la orden en 1,90 dejemos la que trabaje un momentico 1,85 está subiendo entonces como está subiendo un poquito el índice aquí vemos una vela de un minuto que está subiendo entonces por eso se me aleja un poquito de mi precio ok una velita rojita para abajo ahí nos hace tomar la orden bueno se me está yendo un poquito ah no ya la tomo acá se da cuenta file y la tomo en 1,90 entonces vamos a mirar cómo nos quedó aquí nuestra nuestra operación este y la vamos a la vamos a a guardar en 8 en extract como ya les he enseñado para que es bueno tenerlo ahí 8 en extract es una herramienta maravillosa además sigma trade tiene casi lo mismo que 8 en extract agregado a la a la plataforma de trading si ustedes se han dado cuenta ahí tenemos cómo graficar cómo ver tenemos las las diferentes estrategias ya con nombre eso también el profe lo plasmó en la en la plataforma de sigma trade porque el profe lo que tenía en idea y en su cabeza era de traer lo mejor de todas las partes y concentrarlo en una sola en una sola plataforma y eso fue lo que lo que ha hecho entonces eso lo tenemos también en sigma trade también está entonces tenemos que en el 5.955 nos costó 10.40 aquí lo tienen ve 10.40 vamos a ponerlo acá 10.40 10.40 listo tenemos que el 5.970 fue 13.60 menos 13.60 ok acá esto fue 13.60 y el 5.975 fue 14.90 entonces acá ponemos 14.90 nos queda guardada nuestra operación aquí está el crédito 190 la máxima bueno chance de profil del 75% y lo vamos a guardar acá donde dice 6 trade aquí tú le das le pones lo que quiera vamos a ponerle 3DTE en vivo para saber que esta fue la operación que se hizo hoy la guardamos y ya ahí te quedó guardada y esto se puede compartir inclusive bueno voy a voy a voy a compartirse la al grupo yo creo profe cierto que si se puede compartir al 67 por lo menos ahorita la aquí está encima y aquí lo vamos a pegar listo ahí ya está ya se le mandó a ellos ya está dando el 7% 15 dólares de ganancia un solo contrato y vamos a pasar a responder unas preguntas acá a ver donde tengo por acá el chat chat a ver hola a todos bueno estamos vamos un poquito por aquí arriba a ver qué vemos por acá regalos estamos bien armados encima están más que bien armados y todas las herramientas que le ha dado el profe y las escopetas de ermin de los pavos si le pone balas muy bien chicos excelente que les guste así la explicación porque es que así es que se aprende yo no aprendí así aunque yo veía los videos del profe lo veía y lo repetía porque él me dijo repitas esa vaina hasta que se le quede en la cabeza y así aprendí pero a mí me hubiera gustado que alguien me enseñara así lo que pasa es que ya no hay el tiempo por eso el profe ha delegado un poquito de que nosotros todos los que estamos acá ayudándoles pues tenemos un poquito el tiempo él ya es un hombre muy ocupado aunque siempre se dan cuenta que él siempre está poniendo el pecho a todo pero bueno aquí estamos todos para que todos nos ayudemos a la final esto tiene que ser una comunidad que se que se auto auto eduque y nos vamos ayudando entre todos a ver sí correcto Ludwig lo abro con los contratos PUT porque lo estoy no lo estoy lo estoy abriendo sin riesgo al alza lo abro con contratos PUT como les escribí porque quiero que sea una operación crédito si lo abro con los contratos CALL me va a dar también una operación crédito pero sin riesgo a la baja y aquí voy sin riesgo al alza y operación tipo crédito esto se llama un broken win espérate te miro acá creo que el profe creo que debe estar con el mismo nombre en sigma trade se debe llamar long put butterfly ok así se debe llamar en sigma trade así y así lo encuentras acá también en option strad con el spy simplemente quítale 10 puntos quítale 10 puntos al spx y lo haces igual con el spy lo puedes hacer entonces le dejas un puntico por un lado y por el otro puntico le debes dejar 3 debe ser 3 a 1 en el spy 3 a 1 te da la relación para que te dé un buen crédito y puedas hacer la operación en el spy así 3 a 1 3 por un lado 1 por el otro ok listo ya vamos a ya vamos a hacer la fórmula para el bloqueo y dejamos la orden del bloqueo puesta de una vez a ver que pasa hoy en el transcurso del día de todas maneras en cuenta cash no vas a poder hacer esto esto tienes que tener mínimo nivel de opciones 3 ok entonces en una cuenta cash te dan nivel de opciones 2 no vas a poder hacer estas estas operaciones en sigma trade te abren una cuenta margin con nivel de opciones 4 muy fácil muy fácil entonces ahí vas a poder ábrete una cuenta ahí claro esta pregunta de José en teoría se puede hacer uno diario con una cuenta claro esa es la idea José esa es la idea con esta fórmula y con estos bloqueos tú vas a poder operar los 5 días a la semana los 5 días capaz que si tú pones el bloqueo y ese dinero bueno hoy estoy viendo una operación 3DT como les decía no vamos a esperar los 3 días si entran ganancia hoy pones el bloqueo hoy bloqueas hoy y cierras mañana otra vez te queda libre tu capital tu buying power te queda libre y te queda libre para que vuelvas a hacer la de mañana otra vez y otra vez y otra vez y así vas y vas a poder operar los 5 días a la semana sin necesidad de caer en la regla de parent day trade porque yo les decía en esta cuenta pequeñita que es la de trading yo a veces me gasto uno o dos intradías cuando veo algo muy claro abro todos los contratos y los cierro el mismo día ya me gasto uno o dos intradías así puede ser inclusive hasta el mismo día y ya el resto de semana sigo operando solamente con bloqueo hoy tengo intradías pero no los voy a gastar voy a dejarlo por bloqueo para que ustedes vean cómo vamos a hacer el bloqueo ahorita Pipe ¿qué tal colocarlo para el bienes con strike de compra? bueno no sabría no te podía mirar ahorita los strike pero tú lo puedes hacer a 3DT 5DT está bien todo depende de cuánto tú te quieras ganar y cuánto y cuánto quieras arriesgar también pues tú le puedes poner las fechas que quieras ok pero mira que el beneficio de 1 o 2 o 3 días más valga la pena valga la pena ¿para qué? porque vas a tener de todas maneras mucho TETA por delante entonces si el volumen también lo miro todo lo miramos ah se me olvidó enseñarles el bol les quería enseñar el bol el bol hoy aquí está el bol es que se me desconfiguró esto pero bueno aquí tenemos nuestro bol y qué nos indica nuestro bol el bol lo que calcula es la cantidad de contratos del mercado general que está entrando ¿no? cómo está el billete por encima de la línea 0 subiendo constantemente por encima de la media móvil 15 eso es temporal entonces esto en teoría nos indica en teoría que el mercado está más alcista que bajista ¿no? entonces este también este me había faltado enseñarles ese el bol como estaba se me olvidó aquí está dando el 2.6% listo entonces vamos a ver acá estoy poniendo los extraños sí correcto a ver sí no es muy fácil Francisco si ahorita vamos a poner la orden de bloqueo tú vas a estar pendiente en el día si ya te toma la orden de bloqueo ya queda tu bloqueo puesto sea sea en ganancia o sea en pérdida ya no vas a ganar más ni a perder más como sea que se haya puesto y al día siguiente cuando abra la bolsa cierras primero normal lo cierras normal cierras normal el que esté en pérdida para que le des un poquito más de tiempo al que está en ganancia a lo mejor ganes un poquito más entonces es cerrar al día siguiente los dos contratos te va a tomar un poquito más de comisiones entonces eso lo tienen que tener en cuenta de todas maneras para ver cuánto en realidad se quieren ganar y cuánto y cuánto lo que quieren bloquear vamos a hacer el bloqueo de una vez entonces vamos a hacer bloqueo de una vez acá vamos a dejar la orden de bloqueo de una vez aquí está oscilando entre 10 dólares 5% 10 dólares entonces nos dieron 190 de crédito verdad yo le voy a tomar a eso digamos que un 35% quisiera ganarle para para librar comisiones y eso entonces acuérdense que tenemos por un lado 500 por el otro 1500 lo restamos nos da un spread de 1000 entonces tenemos 1000 tenemos 1000 de spread 1000 de spread y le vamos a restar a esto lo que nos dieron de crédito cuánto nos dieron de crédito aquí lo tenemos 190 dólares de crédito nos dieron entonces a eso le vamos a restar 190 y nos da 810 ok 810 y yo me quiero yo me quiero ganar más o menos el 35% de esto digamos que me dieron 190 de crédito por el 35 y yo 100 más o menos serían unos 60 70 70 70 dólares voy a poner mi orden de bloqueo para que me tome ganancia en 70 dólares en 70 dólares si dijimos que estamos en 810 entonces a esos 810 le vamos a sumar los 70 que yo me quiero ganar y me va a dar 880 y ese va a ser el valor de mi bloqueo para que me tome una ganancia de 70 dólares entonces vamos a la vamos a la a la cadena de opciones otra vez vamos a nuestro día donde está nuestro contrato ya abierto y vamos a hacer la orden de bloqueo entonces en el 5970 que fue donde hicimos las ventas vamos a hacer ahora las compras buy to open y donde hicimos nuestras compras vamos a hacer ventas en el lado call ok es la es la operación inversa entonces aquí entramos hacemos nuestra operación inversa y venimos para acá acuérdense que son dos ventas ahora son dos compras y les dije que para ganarme 80 80 dólares vamos a bloquear con un crédito también de cuánto de 880 entonces 8.80 ese va a ser mi valor de bloqueo para que me tome con una ganancia de 70 dólares por contrato lo mandamos y ahí queda la orden abierta como lo comprobamos entonces sumen 880 más 190 cuánto nos da 1070 acuérdense los 1000 que fue nuestro spread y los 70 adicionales por encima del 1000 esa es nuestra ganancia entonces ahí ya queda la orden puesta no sé cómo está la posición en este momento venga a ver si está ganando el 5.3% 10 dólares y ahí va entonces esta operación lo que tiene es eso que es muy tranquila entonces nos va a dar el tiempo todo el día acuérdense si ella se viene para acá acuérdense que es 3DT pero si ella tiene un movimiento hacia el alza pues nos va a empezar a marcar más ganancia el TETA de todas maneras ya está trabajando pero si ella si ella bajara aún así no llegara acá si nos bajara en este momento digamos al 6000 muy rápidamente por acá nos marcaría una pérdida una pérdida porque el TETA todavía no ha no ha hecho su trabajo hay que esperar que pase el tiempo a esta operación la beneficia al paso del tiempo pero es una operación que no va a estar en riesgo en riesgo estaría si se viniera ahorita en caída libre una cascada roja pues y llegara y una es como por acá pero mira todo el tiempo que tenemos y la distancia para eso si ella llegase a este punto que sería como el 5974 ahí yo lo que haría es cerrar y salir y listo me voy no hay que esperar que llegue por acá y pase por acá porque si ya te te baja de este punto que es tu break even ya las ganancias las pérdidas se van a acelerar muy rápidamente entonces acuérdense que es una operación a 3 días que la podemos cerrar hoy mismo en la tarde o si no ponerle nuestro bloqueo y esperar a mañana terminar de gestionarla eso ya depende del estilo de trading de cada quien entonces pues eso era básicamente todo por hoy chicos venga a ver si vemos por acá otra preguntita ya les mostré todo el análisis que hice Jesús por qué escogí ese strike y eso si algo puedes mirar más tarde el video repetírtelo y ahí te va a decir por qué Juan porque veo más tendencia al alza que a la baja entonces no no voy a abrir una operación en contra de la ola nos tenemos que pegar a la tendencia a no ir en contra de ella ok listo chicos pues básicamente eso era todo por hoy yo espero que les haya gustado mucho esta pequeña clase y esta operación y que sigamos aprendiendo le doy nuevamente gracias a mi profesor Luis por tenerme acá darme la oportunidad de compartir con ustedes no solo el trading sino experiencias de vida aunque al final pues todo esto es en beneficio de nuestras familias y nuestra vida y todo se liga a este mundo tú no deberías de empezar por el trading tú deberías de haber empezado por ser un inversor invertir a largo plazo pensando en tu futuro pero si ya estás haciendo esto piensa que no te vas a hacer rico la noche o la mañana en 10 años seguramente vas a ser un millonario ok háganle al ciclo de la rueda de la rueda también es algo seguro maravilloso dinero constante y sonante eso es una máquina de un cajero automático y con estas operaciones así tranquilas tú puedes ir creciendo tu capital y creciendo tu portafolio ir alimentando tu portafolio de retiro tu portafolio de ETF de stocks de lo que quieras nunca te gastes todas las ganancias toma parte de tus ganancias y reinviértelas reinviértelas no te estoy diciendo que lo dejes todos ahí porque para que hagas más contratos para que después pierdas más no tú lo que puedes hacer es sácate todos los viernes vuélvete un retirador de tus ganancias dice ok esto lo voy a invertir y eso no es gastarse el dinero eso es ponerlo a trabajar para ti para que el interés compuesto empiece a hacer su trabajo y ese un gustico porque usted se lo merece ok usted va a ser grande chitoso los felicito por estar acá bendiciones para todos abrazos los quiero mucho cuídense mucho los latinos somos la raza más fuerte de este planeta somos tan fuerte que ponemos presidentes en la nación más fuerte del mundo tú los latinos nosotros los latinos vamos a reclamar lo que es de nosotros que somos grandes muchas gracias cuídense mucho bendiciones un abrazo gracias profe